Se que voy a ser juzgada Con mis propias leyes Y se que no habrá quien selle en mi redención Si el orgullo es pasajero Y mi dolor es eterno Todos mis excesos yo los pago con corazón Nada es exactamente como uno recuerda Es natural que a veces me pierda con tu voz Melodías inocentes son un puente al pasado Pero cada pecado me deja marcado Y a veces llego a sentirme un poco Solo para levantarte del suelo Tienes que caerte primero Y si acelero corriendo como un loco Basta recaraz la tristeza Enséñame por donde se empieza Basta recaraz la tristeza Perdidas en momentos de dolor Melodías inocentes son un puente al pasado Pero cada pecado me deja marcado Y a veces llego a sentirme un poco Solo para levantarte del suelo Tienes que caerte primero Y si acelero corriendo como un loco Basta dejar atrás mi tristeza Enséñame por donde se empieza A veces llego a sentirme un poco Solo Y si acelero Y si acelero Solo para levantarte del suelo Y si acelero Solo para levantarte del suelo Y si acelero